¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a otro video de Bajo la Lupa. Así es chicos y chicas, volvieron los Bajo la Lupas acá a los youtubers famosos. Hace mucho tiempo que no hacía. El día de ayer le hice un Bajo la Lupa a Miku. Así que si no lo han visto se los dejo por ahí arriba para que lo vayan a ver y se diviertan un ratito. Les cuento, les cuento primero por qué decidí hacer este Bajo la Lupa. Karen, la prichóloga o Psicología con Gracia del canal Psicología con Gracia, me hizo una entrevista hace poco y hablamos un poco de AMP3. Y yo recuerdo haberle hecho un Bajo la Lupa a AMP3 y me preguntaron ahí la gente que se conectó Martín, ¿perteneces al mundo AMP3 o algo así? No sé cómo le dirán la verdad. Y pues no chicas, no pertenezco al mundo P3 porque pues no es el tipo de contenido que yo consumo normalmente aquí en YouTube. Y debo ser sincero, no consumo mucho contenido de maquillaje aquí en YouTube. La verdad que son pocas las youtubers a las que sigo que me gusta mucho su contenido de maquillaje y que sigo regularmente, ¿verdad? Y tampoco es así que tampoco sea tan seguido, o sea, cuando veo el título y me interesa pues lo veo. Si no, paso de largo. Pero recuerdo haberle hecho un Bajo la Lupa a AMP3 y recuerdo inclusive del maquillaje que se hizo, que fue un maquillaje patrio, gracias Yume, que fue un maquillaje patrio con la bandera pues de México. No lo recordaba, pero me acuerdo que la prichóloga me dijo, le corregiste el tema de la luz, como que se filmaba con una ventana con la luz de un lado y oscuridad del otro. Y yo digo, pues claro, o sea, si vas a hacer un tutorial de belleza mínimo, ponte luz frontal o ponte frente a una ventana, pero no de costado. Entonces, esa fue una de mis críticas que le hice y debo haberle hecho otras críticas también a AMP3. Con todo respeto, ¿verdad? Bajo mi criterio como maquillador, ¿cierto? Lo segundo, quiero ver el día de hoy si tomo mi consejo, ¿verdad? Y vamos a ver si ha cambiado o ha mejorado, porque esto fue hace dos años, me parece, que fue cerca a pandemia. Pueden verlo, si no han visto mi primer Bajo la Lupa a AMP3, se los dejo por ahí arriba para que lo vayan a ver. Voy a ponerles un video de AMP3 que se llama Ahora todo es coquet, maquillate así. Este es el que me llamó la atención ahorita en el canal. Tiene otros, creo que algunos más recientes. Este es de hace tres semanas. Tampoco es tan antiguo, así que vamos a ver la técnica de AMP3 actual, ¿ok? Me interesó este porque, chicas, oh my God, tiene toda la razón AMP3 diciendo de que ahora todo es coquet. No soporto la moda coquet. Así que vamos a ver cómo va este maquillaje. Voy a analizar y a criticar lo que tenga que criticar. Honestamente, yo no conozco mucho de las controversias de AMP3. Sé que han habido algunas controversias. Sé que han habido algunas cosas que se han dicho de ella. Yo, la verdad, no me he enterado de eso. No tengo idea, lo cual me gusta. No saber para no estar un poco influenciado, en mi opinión, ni la manera como me pueda expresar el día de hoy, aunque a mí me gusta expresarme siempre con respeto. A veces le he cagado y lo sé, pero hoy día estoy de buen humor. Así que vamos a ver. Ok, me voy a poner los cashkosh en la oreja y vamos a empezar con el videito. Va. Hola, ¿qué tal, Luis, queridos? Pausa. Yume. Acércate, por favor. Para empezar, yo no sé si ya tiene base de maquillaje puesta o es un filtrazo. Es un filtrazo. Es un filtrazo. ¿Ok? No recuerdo, o sea, siento, no me molesta el filtro, ¿eh? No me molesta el filtro. Al contrario, siento que la calidad de la imagen, de la última vez que la analicé, esto es hiperprofesional en comparación a la última vez que la analicé, que su iluminación era, como les digo, precaria, ¿verdad? Pero, ¿hay filtro o no? Horrible. ¿Te parece horrible? Sí. O sea, hay... Mira las cejas, cómo se ven todas blurreadas. Y el flequillo, entre la ceja y el flequillo se ve todo blurreado. Es, mira el labio, es como si tuviese base en toda la cara, inclusive el labio. Sí, sí. Y también esas surcos nosofrenianos se vean malísimos. Sí, absolutamente, absolutamente. Así que sí, chicas, acá hay un filtrazo. Que puede ser el filtro que se utiliza con los editores, ¿verdad? Que normalmente los youtubers editan. O tiene estas cámaras. Hay una cámara Sony, que tú la tienes, creo, Yume, para filmar, que ya viene con un filtro incorporado, ¿no? Pero no es tan rochoso como este. Pero no es tan fuerte como este. Acá sí se nota súper fuerte el filtro. Pero está bien, está bien. La veo más profesional en lo que es iluminación hasta ahora. Muy bien. Va. Y Robert, sean bienvenidos una vez más a este su canal, AIMP3. Yo soy Mari. Y el día de hoy les traigo, está muy de moda esto que es el estilo coquet. ¡Qué salsa! En mis tiempos de juventud, como cuando yo tenía como unos 18, casi 20, estuvo también muy de moda ponerse moñitos en la cabeza. Pero como diadema, con diadema. Yo tenía diademas y tenía los moñotes. Y estuvo muy de moda ponerse moñotes. Pausa. Como el dibujo animado de Candy. ¿Se acuerdan de Candy? Voy a dejar una foto aquí de Candy. Esto es muy, muy coquet. Candy. O, yo que soy viejito y ancianito, pues también en mi época, cuando yo era chico, veíamos la familia Ingalls. O, como en Estados Unidos se conoce como The House of the Prairie. O The House on the Prairie. Voy a ponerle porque Nelly Olsen, la malvada de la familia Ingalls, era muy coquet. Vean. Super coquet. Así que vamos a ver cómo interpreta a MP3, pues, este maquillaje coquet. También puedo notar que está con lentes de contacto, ¿verdad? No creo que sean sus ojos, ¿verdad? Son como medio lilas. Parecen como los ojos de Elizabeth Taylor, ¿no? Liz Taylor tenía los ojos medio lilas, medio morados, medio lavandas. Un color de ojos muy particular. No creo que a MP3 esté en estos ojos, ¿verdad? Algo que me guste es su cabello. Tengo que decir que el color del cabello me gusta. Me gusta. Me gusta cómo le queda. Pero bueno, sigamos. Y cosas en la cabeza. Ok. Y hoy vuelve esa moda y ahora le pusieron que moda coquet. O sea, ¿qué onda? Y entonces hoy te traigo yo un disque. Disque maquillaje que yo dije, pues, es como maquillaje coquet, ¿no? Pausa, pausa. Me encanta porque dice disque maquillaje coquet. Porque tengo entendido que ella no es maquilladora, ¿verdad? Hace un montón de cosas en su canal, tengo entendido, pero que no es maquilladora profesional. Entonces, por eso pone el parche antes que reviente el chupo y dice disque. Así que interesante. Vamos a verlo. Va. Que son como tonos muy pastelitos, rosita. Como que todo muy rosita de esta parte de aquí. O sea, tanto las sombras como los cachetillos, rosa. Rosa y en esta parte, pues, de aquí del lagrimal, como que muy iluminado, ¿no? Según yo. Según yo tampoco no llevo como delineador negro porque entonces me parece que se haga más duro el maquillaje. Entonces, es así como naturalito, ¿no? Entonces, pues, bueno. Pausa, pausa. Yo he visto maquillajes coquet llevados al 2024 que son súper potentes. No necesariamente es un maquillaje naturalito, pero sí tiene razón en los lacitos, en los tonos rosaditos, ¿verdad? Y estos tonos medios que a mí, uff, no me gustan para nada. Pero bueno, sigamos. Vamos a, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a quitarnos el flequillo. Ok. Un flequillo. Aquí, según yo, ya traigo mi peinado coquet. ¿Qué se hace? Voy a ponerme la bandita. Entonces, mejor así. Mejor lo ponemos así. Bueno, yo como siempre hago mi desmadre aquí en la mesa. Voy agarrando lo que ocupo y lo voy echando nuevamente en mi. Ok. Esta, para que me quede limpia el área. Este, primero voy a usar. Pausa. Había escuchado que, no sé por qué la gente dice de que esto es algo que he escuchado, no es algo que yo opine. Como que no se baña, como que debe oler feo, como que es medio cochinona y ese tipo de cosas. Lo he leído, lo he escuchado. Yo no sé, porque no la sigo, pero es lo que he escuchado. Y, pues, me gusta que esté diciendo que le gusta mantener su área de trabajo limpia, ¿no? Como para taparles la boca a algunas personas que hablan, pues, es cochina. Sí, vamos. Un primer para las, este, para las sombras. Ok. Un primer. Que este es de Javier Curi. Ah, un primer de Javier Curi. ¡Uy! Los perros. Ok. Sigan a Javier Curi, adquieran su base, porque la verdad es maravillosa su base. Ok. Entonces, voy a poner unos toquecitos del primer y ahorita lo... Ok. 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 A ella me hace falta una, una depilación de cejas. Ok, pausa, 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 pausa. Muy aparte de lo que le hace falta una depilación de cejas, según ella. AMP3 tiene el ojo encapotado, ¿ok? Tiene el ojo encapotado. Y, además, tiene pliegues, ¿cierto? Lo peor, lo peor que puedes hacer y que te va a jugar en tu contra, es poner una capa de primer tan gruesa. Sobre todo, ese primer que no parece un primer. Ese primer parece un corrector, ¿verdad? Con bastante pigmentación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siendo un primer muy pesado, porque lo puedo ver aquí en pantalla, cuando ella abre el ojo y gesticule, el primer va a comenzar a hacerse surcos, ¿verdad? Y le va a marcar todas las líneas de expresión del párpado. Y tus sombras van a quedar como con líneas, ¿cierto? Entonces, si tienes los ojos como ella, encapotados, y ya con estas líneas de expresión que se te marcan, lo mejor que puedes hacer es poner una capa muy, muy, muy delgadita de primer. Ese primer, con hacer esto y esto y esparcirlo bien, es suficiente. No entiendo por qué se pone tanto primer. Primer error, ¿eh? Para mí. Pero todavía estamos muy temprano en el video, chicas. Vamos a seguir. Va. Yo tengo la ceja muy fea. Yo nunca, o sea, por más que he intentado aprender a hacerme la ceja, nomás no me sale. Pausa. Es difícil hacerse las cejas, ¿no? Y yo creo que muchas mujeres tienen una pequeña, una gran obsesión con que las cejas les queden hipersimétricas. Y siempre se los he dicho, las cejas son hermanas, son primas, nunca son gemelas, ¿verdad? Y a veces ni siquiera son familiares. A veces son adoptadas, chicas. Sí, pues hay que tratar de que queden simétricas, pero no se obsesionen con eso porque al final uno es el que se da cuenta, pero los demás no andan diciendo, ay, qué diferentes son tus cejas. Nadie se ande fijando en eso, a no ser que seas maquillador como yo. Va. Guau, ok. Pausa. Guau, ok. Qué diferente. Se está difuminando el primer corrector con una borla que se utiliza normalmente para poner polvos. Está bien, está mal, no. Es perfectamente aceptable. Hay gente que le gusta utilizar ese tipo de terciopelo porque te queda súper parejito. Lo que sí tengo que decir es que es tela. Mira, si eso no lo lavas constantemente, uy, 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 uy. Eso es un cultivo de bacterias asqueroso, chicas, ¿ok? A mí no me gusta utilizar para este tipo de cosas las borlas porque las tienes que lavar y se demoran en secar. No es como una esponja, ¿verdad? Que la esponja la puedes lavar, la pones a secar y porque como es un material sintético se seca más rápido. Este tipo de cosas, la tela demora en secar. Entonces, si lo vas a hacer, es mejor que tengas dos. Uno, la usas, la lavas, la dejas secando y si te maquillas al día siguiente, pues usas la limpia y así, ¿verdad? Pero yo te recomiendo que las laves después de cada uso. Si no, bacterias, te salen cosas en los ojos, te viene, ¿cómo le llaman esto que te sale en el ojo? Chalazos, sorzuelos y cosas así. En fin, sigamos. Me gusta que lo haya hecho con eso. Vean qué parejito queda. Oh, my God, ¿qué hace? Ok, pausa. Ok. No es tan mal ponerse el primer en la parte de abajo del ojo. Si vas a poner sombras en la parte de abajo del ojo, está muy bien porque obviamente párpado superior, párpado inferior, todo bien. Pero lo estoy usando como un corrector de ojeras. O sea, ese primer, entonces, es un corrector de ojeras, ¿verdad? Estoy asumiendo, ¿eh? Porque se lo está poniendo por todo el ojo, inclusive como un corrector de ojeras. Normalmente los primer de ojos tienen una particularidad, controlan la oleosidad, ¿verdad? Son como más sequitos. Así sean cremositos, deberían controlar un poco la oleosidad. O sea, si tú tuvieras muchas arrugas o resequedad en la parte baja del ojo, uf, o sea, vas a tener el desierto del Sahara, en el párpado inferior. Pero bueno, ese es su proceso y vamos a seguirla analizando. Va. Pues primero me pongo los popiletes. ¡Guau! Bueno, ya que tenemos, ya quedamos como donita espolvoreada, voy a agarrar un tono primero. Pausa. Vean, vean como ella en un ojo tiene más arrugas que en otro ojo. Esos son los pliegues que les digo, que ahorita con tanta cantidad de corrector en el párpado, ya están marcados. Ya están marcados. ¿Verdad? Entonces, menos es más. Menos es más con este tipo de ojo y sobre todo cuando tienes arrugas. Y otra cosa, antes de sellar ese primer con sombras, debes pasar el dedo y borrar cualquier línea de expresión que se haya marcado. Porque si ella pone la sombra con esos pliegues marcados, los pliegues van a quedar ahí hasta que te desmaquilles. Así que vamos a ver cómo lo hace. Sigamos. ¿Clarito? Déjenme ver. Tengo aquí la paleta de Pinky Me. Ok. Oh, my gosh. De Forever Me. Sigan a Pinky Me. Ok. Es una señora que se viste toda de rosita. Que parece polipocket. Pinky Me. Entonces, su marca es Forever Me. Bueno, el nombre Pinky Me es muy coquete. Es amor propio. Ya se las enseñamos en una reseña. Y iba a agarrar este. Y iba a agarrar este. Pausa. Esa es una linda paleta, eh. Qué linda teoría del color, eh. Me gusta la paleta. Me la compraría. Está muy linda la paleta. Y veo que tiene inclusive glitters prensados. Ok. Bien coquete. La paleta es absolutamente va con el tema. Muy bien, MP3. Sigamos. Y iba a agarrar este. Ajá. Pero creo que voy a agarrar otro. ¿Por qué? Si se está bien. Esta otra que es la de Barbie. Ok. Barbie. Que está muy de moda. Un maquillaje viral de Walmart. Y es que acá tenemos otro, pero no está tan, tan, tan amarillito. Ah, ok. Para sellar. Ah, ok. Va a sellar el primer. Dicen que está muy barato ese maquillaje. Pero difumina tus arruguitas, mi amor. Los pliegues difumínalos. Vamos, pausa. Se selló el primer con todos los pliegues marcados. Chicas, antes de poner polvo o sombras, ya les digo, diluyan cualquier rayita o pliegue y luego sellen. Si no, el pliegue va a quedar ahí y se va a ver horrible. Sigamos. Según las reseñas y comentarios que viene el Tistock. Vean cómo se nota ahí el pliegue. Que pigmenta muy bien. Ok. Entonces, me voy a poner este color. Es un poquito oscuro, ¿no? Está mucho más barato porque ya está en rebaja. Yo lo veo oscuro. Y que no se ve tan clarito porque creo que tiene otro color la brochita. Pausa. Oh, my gosh. Ok. Su brocha, al parecer, estaba sucia. Y hay otra cosa que me doy cuenta que está inmundo, es su espejo. Ese espejo de Jeffree Star está bien sucio. O sea, si vas a presentarte ante cámara, pásale una limpiadita, ¿no? Con un trapito. Vean, yo lo veo todo sucio. Ahora, con eso no quiero decir nada, ¿eh? Solo estoy acotando lo que veo. Pero, o sea, yo jamás me haría un maquillaje si mis brochas no estuvieran limpias. Sobre todo si las cerdas de tus brochas son negras, es más difícil saber si está sucia o limpia. Porque tampoco está bien que tú metas una sombra sucia con tus brochas limpias. Debo reconocer que a veces a mí se me pasa eso y Yume es el que me limpia las brochas. Y a veces me dice, oye, no mezcles y pues pasa, chicas. Yo también reconozco que a veces estoy en falta. Se va a sellar. Estoy viendo que está a punto de sellarse el ojo que lo tiene con más pliegues sin haber difuminado esos pliegues. Oh, my goodness. Sigamos. Lo selló. Ni cambió de brocha, ¿eh? Siguió con la misma brocha. Sí, nomás para sellar. Sí, claro. Pues sí. Aquí yo tengo un pliegue en el párpado. Yo digo que son mis lonjas de párpado. ¿Ven? Pero vean cómo se notan ahora peor. Y ya están selladas. Se queda ahí más impregnado el primer y se me hace una raya ahí. Pausa. No voy a decir nada más. Porque todo lo que le dije hace un minuto, lo que les dije, lo acaba de repetir ella. Y te lo digo a MP3 con todo el cariño. Pasa el dedo y antes de sellar difumina eso y vas a ver cómo no se van a ver así. Sigamos. Que es este de la paleta de Forever Me. Ok, volvió a la otra paleta. Es un rosadito muy clarito para ella, ¿eh? Pero quizás como color de transición está bien. En el principio del párpado. Ok, pausa. No cambió de pincel. Y ahora puedo ver el espejo en su mayor esplendor y lo veo bien sucicito. Pero bueno, ya no importa. Sigamos. No se ve esa sombra rosada en el párpado, honestamente. No se ve porque es muy clara para ella. No se ve. Es como que no se estuviera poniendo nada. Ya la puedo ver, pero ha puesto como 10 capas ya. Yo hubiera utilizado un rosado más intenso. Se ve medio gris. Está limpiando la brocha. Puedo escuchar. Pausa, pausa. Está limpiando la brocha porque se acaba de dar cuenta que ese pincel tiene un color que está volviendo ese rosado bebé en un tono gris. ¿Por qué no es mejor cambiar de brocha a una limpia? No sé. Sigamos, chicas. Voy a agarrar otro tono más. This is a mess. Como brillosito. Ok. Es que no sé si agarrar este que dice mujer o este de acá mate. Yo creo que va a ser este. Ok. Ahora sí lo podemos agarrar con la brochita. Porque luego esos tonos son mejor aplicarlos con el dedo, pero este lo quiero en la esquina. Ah. Lo quiero aquí. Cambio de brocha. Gracias, Dios mío. Y llevarlo hacia la cuenca del ojo. Ok. Ahora sí. Va bien. Pero ya se me hizo una raya. Les digo que no se puede. Pausa. ¿Saben por qué se le ha hecho una raya? Por la tonelada de primer que lleva en el párpado. Porque por más que lo haya sellado, no, hay demasiado producto en ese párpado. Ese párpado, o sea, si tuvieras un párpado plano, puedo entenderlo. Pero con un párpado encapotado es el peor error. Por eso le está quedando así. Sigamos. Porque por los pliegues, no sé, si se queda más concentrado ahí el producto. Es por mucho primer, hay mi P3. Ponte menos primer. Y pausa. ¿Se dan cuenta cómo ella frota demasiado fuerte el pincel? Ese es otro grave error. El pincel debe ser como un plumeo, despacito. Sobre todo su párpado, que no es un párpado que está muy firme. Ella pasa la brocha con una fuerza y con una firmeza. Y veo que el párpado se va así, blum, de un lado para otro, de un lado para otro. Y eso te crea parches. Entonces, a ella le conviene, en verdad, hacer como topitar, agarrar el pincel y topitar, hacer toques y luego suavecito difuminar. Eso es lo que debería hacer. Sigamos. Así, como empezó ahorita. Y pues lo mismo vamos a hacer. Así, toques. Vean cómo lo talla. No, 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 no. Para ese párpado, esa técnica no. Y pues una vez así, voy a hacer el resto del rostro. Voy a usar la... Ok, pausa. Yo no lo veo rosado. Yo lo veo un color extrañísimo que no es rosado. ¿Y saben por qué? Porque el pincel estaba sucio. Punto. Nada más. Por eso. Se va a poner base ahora. Va. Javier Curi, que solamente es un poquitito. Habla mucho de Javier Curi. No tenía idea que Javier Curi tenía una línea de maquillaje. Si usaras filtro, la verdad. Pausa. Que la base te deja como si usaras filtro. Pero ya estás con un filtro, ¿verdad? Sigamos. Aquí yo uso el... ¡Ay, el espejo! ¡Uy, Dios mío! Pausa, pausa, pausa. Ok. Definitivamente la veía mejor sin base, ¿eh? Pero es por el filtro. Porque ahora con ese filtro la base la veo amarilla. Parece un personaje de Los Simpsons. La veo mostaza. Sigamos. Entonces estoy usando este design DJ que creo que yo lo compré. Y el día que lo compré, no me fijé. Porque estaba bien y todo. Pero llegándome a casa, no sé si yo moví la bolsa. No sé, porque no me acuerdo que se me cayera. Pero llegó todo, todo destrozado. Entonces ahora... Es horrible cuando te pasa eso. Con cuidadito. Ay, me eché mucho. No he encontrado un polvo. Pausa. Primer plano. El espejo. Inmundo. ¿Verdad? Primer plano. ¿Por qué se pondría el polvo frotando? Lo único que haces haciendo este movimiento es mover toda la base, todo el corrector, todo. El polvo se pone siempre a toquecitos, a toquecitos, suave. Cuida tu piel. ¡Guau! Sigamos. Muy de mi tono. Cartón mojado. Este... ¿Por qué lo frotas? ¿Por qué lo frotas? Me siento que está muy... El espejo me está sacando de quicio. Oh, my God. Pausa. Me acabo de dar cuenta que ya... Ok, sí. Ya se le veía mostaza. Ahora se le ve... ¿Más mostaza? Antes era mostaza. Ahora es mostaza Dijon. Mostaza Dijon. Oh, my gosh. ¿Por qué frota? Chicas, el polvo se pone a toquecitos, suavecito. Sigamos. Mi sombrita de cejas. Y encontré una sombrita aquí en la paleta de Javier. Pero creo que es muy... Ok. Bueno. Ah, no. Sí está bien. Pausa. No tenía ni idea que Javier Curi tenía una línea de cosméticos. Y parece que a Aime le... Pues le gusta la... 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 La línea de cosméticos porque hasta ahorita creo que todo lo que ha utilizado menos las sombras es de Javier Curi, ¿eh? Sigamos. Ok. Ah, bueno. Ella va con todo. Ella se hace las cejas sin miedo de ser feliz. Ella va con todo. Pum, pum, pum. Ya está. Que ya se me había acabado. Me gusta la confianza que tiene para maquillarse ella, ¿eh? Eso. Y no es broma lo que digo. Pero yo soy de esas que... O sea, digo, ay, nomás quiero este porque nomás ocupo este. Y me traigo una... Ah... Usar un iluminador. Ok, pausa. Tiene una ceja marrón chocolate y otra ceja marrón más clarito. O sea, entiendo que no tengas las cejas simétricas, pero ¿por qué una ceja la tiene súper oscura y la otra la tiene más clara? Ay, chicas, perdón que me ría, pero... Bueno, sigamos. Rosita. Que también es de Sanille, de esta que tiene muchos. Ok. Y lo voy a poner en la parte de abajo de la ceja. Ok. Error máximo. 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 Pausa, pausa, pausa. Chicas, si tienen párpado encapotado como ella y encima tienen esto de acá como papujón medio gordito que se monta sobre tu ojo, sobre tu párpado móvil, ¿por qué iluminarías, por qué iluminarías esto? Estás iluminando y se va a ver más encapotado. Oh, my gosh. Vamos a hacer una pausa. Es un error terrible ponerte... Bueno. Ojo, chicas, no es que sea un error. Uno se maquilla al final como le da la gana. Pero si estamos hablando de un maquillaje profesional, yo honestamente para un ojo encapotado nunca pongo iluminador en esta zona. Porque va a hacer que el ojo se te vea más encapotado. Si quieres poner un iluminador, en todo caso, que sea mate, pero no metálico, ¿verdad? Ok, sigamos. Wow. Pero bueno, ahí está. Y se... Ahí el ojo duro, ¿eh? Esto no es patrocinado por Sanille, ¿eh? Es como un nana entre rosa, naranjoso. Ok, rubor. Me ha gustado esto. Qué bonito color de rubor. Y vamos a... Ponernos... Bonito el color. ¿Vieron cómo salió polvo? En la naricilla. Que quede bien... En la nariz. Muy coquete. Como que esto lleva mucho... Mucho colorete. Ok. El... El este... ¿Qué estamos haciendo? ¿El rubor? Ay, yo emite de... Pausa. Chicas, es que la tengo aquí en la computadora, en pantalla grande, y le juro que sentí que me miró y me dijo, ¿qué estamos haciendo? Y yo, ay, fue como... Mujer, hasta yo me perdí, mirando cómo te maquillas. Oh my gosh. Debo decir algo. A su favor. Me tiene cautivado. Estoy anonadado. No sé si una forma positiva o negativa, pero me tiene cautivado, ¿eh? No estoy aburrido. Ojo al piojo. Sigamos. El maquillaje, el maquillaje de coquete lleva mucho... Mucho este... Rubor. ¿Rubor? Rubor. Oh my gosh. Voy a usar de esta paletita de Kevin and Coco. Que ya también tenemos la raza en el canal. Este también trae varios iluminadores. Lo voy a usar... Es muy simpática la paleta. No sé si sea igual que este. No creo que este está un poquito más encendidito. Para ponerlo en esta zona de aquí. Uh. Lo llevamos al lado. Y vean qué bonito lo juntó con el maquillaje de ojos, ¿eh? Eso me gustó. Eso me gustó. Me gustó el pincel abanico que está utilizando. Me gustó. Les digo este nuevo... Se lo puso en el labio, en la nariz. Como el de alineado negro, porque siento que ya lo endurece más. Entonces solamente nos vamos a enchinar las pestañitas. Ok. Vamos a ponernos... Muy importante. Enchinar pestañas. Yo me enchino y luego lo hago hacia acá. Ajá. Lo aprieto y suelto. Pausa. Esto es una excelente técnica de rizar pestañas, ¿eh? Ajustar y voltearlo hacia atrás. Es una excelente técnica de rizar pestañas. Muy bien. Siga. Oigan, se la rizó, pero brutal, ¿eh? Ajo, aprieto. Claro. Y otra vez. Muy bien. Aquí un rímel. ¿Me gustó? Una máscara de pestaña. Uh-huh. De nuestro calendario de Adviento. Ok. De Macy's. Esta, este es de Carolina Herrera, creo que sí. Ya no le alcanzo a ver. Yo lo saqué de su carita. Sí, pero sí es Carolina Herrera. Ok. No importa. Tú póntelo. Vamos a quitarle el exceso. Ok. Es como un sample, ¿verdad? Es como una muestrita. Sí, pues vamos a ponernos. Ok, pausa. Esta es una manera de poner máscara de pestañas que a mí en lo personal yo no lo hago. A mí me gusta primero poner la máscara en la base de la pestaña y quedarme un ratito ahí. Como que el producto se vaya acumulando en la raíz de la pestaña y luego voy subiendo con cuidado, ¿no? ¿Para qué? Para que la base de la pestaña se vea más oscura y luego ya la parte de las puntas se vea como más abanico, como una pestaña más bonita. Ella se la está poniendo como se hizo a las cejas, sin miedo de ser feliz. Debo decir algo. Es graciosa, ¿eh? Es como un personaje ella. Me tiene cautivado, chicas. No voy a mentirles. Me tiene cautivado. Ya les digo, no sé si una forma positiva o negativa, pero me tiene cautivado. No soy aburrido. Sigamos. ¡Órale! Ya sé, pero veanla. ¡Qué lindo! O sea, si bien yo no tengo, o sea, ni muy largas las pestañas. Me encanta. Ok. Tengo pestañita. Ajá. Me las alargó un buen. ¡Uh! ¡Qué bien! A mí no me gusta ponerme como que las 300 capas del rímel. Claro. Porque siento yo que hasta se ven mal, o sea, se ven como plastas ahí. Pausa. Claro. Hay gente que le gusta que las pestañas se les vean más apelmazadas y hay gente que le gusta que se les vean como más naturales, ¿no? Es cuestión, eso ya es cuestión de gusto personal. Sigamos. Lleva, lleva también como que mucho iluminador en el labriman. Ok. Mucho iluminador. De lo que yo vi en imágenes del, del Pinterest. Vamos a usar también el mismo rosita que nos pusimos en la ceja. Bueno, bajo la boca. Así. Ok. Me hace falta comprarme un lápiz beige. Como beige para dentro, para la línea de agua de abajo. Ajá. Pausa. Podría utilizar el primer de ojos, ¿verdad? Con un pincel delgadito, con una poquita cantidad y delinearte por dentro con ese primer y haces un delineado y luego lo sellas con un poquito de polvo traslúcido y ya te queda pues tu delineado color beige. ¿No? Son recursos de maquillador. Claramente ella no es maquilladora profesional. Pero te doy ese tip a MP3 si estás viendo esto. Sigamos. Pero aquí me voy a poner un cafecito. Ok. Y también de nuestro calendario de adviento. que también creo que es de Tom Ford. Ah, no, no, es de... Pensé que era de Carolina Herrera, pero no, dice Casablanca. Es un labial muy nude. Ah, creo que es Tom Ford. Tenía esta otra sombra como brillosita líquida. Pausa. No me gusta el labial. O sea, el color me gusta, pero no para alguien del color de piel de ella. Siento que la apaga. Creo que el look hubiera quedado más bonito si se hubiera puesto ese mismo color de labial, pero unos dos tonos más oscuros, como un palo rosa más oscuro. Un malva palo rosa, ¿verdad? Esto es como un nude, pero como un nude para una chica de piel más blanca, más clarita, ¿verdad? Sigamos. También nos salió en nuestro calendario de adviento que me la iba yo a poner... ¿Qué? Como que en esto del párpado, pero creo que ya sería mucho. Esta... Esa creo que es de Giorgio Armani. Me parece que esa sombra líquida es de Giorgio Armani. Que ya también se los mostramos ese día. Vean, está muy... Este... Como doradita, como rose gold. Pausa, pausa, pausa. Si tienes esa sombra líquida, que seca, seca, fija, ¿por qué no uso eso como primer mejor? En vez de poner tanto corrector, yo hubiera puesto esa sombra. Por lo menos en el párpado móvil, esa sombra la hubiera puesto yo de primer. No ese corrector todo pastoso. Sigamos. Creo que así está. Me hubiera costado unos pupilentes rositas, traigo unos lilas. Me puse mi moño roja, digo morado, que también me hubiera costado unos rositas. Pausa, ven, eran lilas los pupilentes y ya se puso su moñito acá, color moradito, ¿verdad? O púrpura. Sigamos. Pero pues ahí está el maquillaje como, pues en tonos rosita, muy coqueta. Vean todas las arrugas de los párpados. Y pues nada, espero que les haya gustado mi interpretación de maquillaje coqueta. Y pues nosotros nos vemos en un siguiente video. Díganme si quieren peinado coqueta, accesorio coqueta, moño coqueta, todo coqueta. Una semana coqueta. Y díganme de dónde chingar, ¿verdad? Salió ese nombre de coqueta y de dónde viene. ¿Y quién lo inventó? Gracias. Eso es todo y nos vemos en un siguiente video. Bye. Ok, chicas, ok, espérenme. Ok, conclusiones. Vamos a hablar un poquito. Primero quiero hablar de la personalidad de ella. Es un desastre como maquilladora, tengo que decirla. La verdad es un desastre como maquilladora. Pero, ¿es divertido verla? Sí, chicas. Tengo que decir que me he divertido mirándola. Pero no es precisamente porque se maquille bien, ¿verdad? Es porque siento que cuando veo esto yo como maquillador me divierte porque hay demasiados errores. La manera como se puso el polvo casi me da algo. Segundo, el que no haya difuminado las arruguitas del párpado crea su error. No sé, Amy, no creo que veas esto honestamente. Pero si lo ves, te aconsejo, de verdad. Primero, tengo que felicitarte porque tu iluminación está perfecta. Muy bien eso. Has mejorado mucho en eso. Ha mejorado también mucho en el maquillaje. Debo decir que ha mejorado mucho a lo que vi en ese maquillaje patrio. Ha mejorado bastante. Pero falta, falta. Tengo que decir que falta. Hay muchos errores. Pero lo bueno de estos videos, chicas, cuando los youtubers cometen estos errores y yo hago las correcciones, también está bien. Porque si solamente voy a analizar a gente que se sabe maquillar súper, súper, súper bien, no aprendemos mucho también, ¿verdad? Uno de los errores también aprende. Porque muchas de las cosas que ella hace, yo se las he visto hacer a mi tía, a mis sobrinas, a muchas de mis amigas. Entonces, está bueno esto porque, pues, lo podemos corregir y acá les doy el consejo, ¿verdad? Entonces, sí, debo decir que me ha divertido, me ha hecho reír en un par de veces, me cautivó. Sí, su voz me gusta. Me parece que la siento con más experiencia. La veo más cómoda delante de la cámara. La vez que la analicé la primera vez, yo no la veía tan cómoda frente a la cámara. Ahora la veo como empoderada, como pez en el agua la veo ahora a MP3. Me encantó analizarla, en verdad. Tengo que decir, como les digo, que me cautivó hasta el final. Es más, creo que se me ha hecho hasta corto el video. Fíjense que tampoco hizo contorno, no hizo bronzer ni nada de mucha cosa, ¿verdad? Y, pues, ya está bien, está bien. Espero que les gusten estos videos, chicas, con todo el respeto. En verdad, esto no es para faltar el respeto a nadie. Estos videos los hice y esta serie la empecé a hacer como modo educativo. Es un análisis. Cuando yo comencé a hacer estos bajo la lupa, me destruyeron diciendo que quién era yo para criticar y para opinar sobre el trabajo de los demás. Y ahora todo YouTube son análisis y críticas. Y es la gente que más vistas tienen, ¿verdad? Así van pasando los tiempos, chicas. Fui un poco visionario, ¿verdad? En fin, nada. Les mando un beso grande. No olviden de dejarme un like si les gustó. No olviden de dejar un comentario. Ya pueden ser un comentario bonito o un comentario de hate. Siempre es bien recibido. Y, pues, no olviden de compartir también en sus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Un besito y nos vemos. Bye, bye.